¿Sabías que 4 de 5 divorcios son iniciados por las mujeres? Esto quiere decir que no sos ningún desgraciado. Simplemente es algo predecible para los tiempos que corren. Si estás perdido por tu separación y pensás que nunca más vas a poder emparejarte con alguien, mirá este video hasta el final. Ayudé a más de 700 hombres a tener citas y a encontrar pareja. Lo que te puedo decir es que todos los hombres que pasaron por una ruptura tuvieron los mismos problemas al empezar desde cero. Se sentían viejos y ya no se acordaban de cómo ligar, quedaron traumados y ya no podían confiar en las mujeres. Y la más difícil de todas, se dieron cuenta de que nunca supieron cómo ligar con una mujer. Fueron ellas las que se acercaron, las que le mostraron interés o se las presentó un amigo. Pero nunca fueron capaces de elegir a la mujer que realmente les gusta. Y esto es lo más triste que te puede pasar. Sentir que tu vida amorosa escapa de tu control. Más en este momento que estás viendo cómo tu ex tomó una decisión completamente egoísta y sin emoción alguna quiere llevarse todo lo que construyeron juntos. Por eso estoy acá, como un héroe vengo a sacarte del post. Soy Cristian Ayala, mentor en habilidades sociales y coach ontológico profesional certificado. Y en esta clase completamente gratuita te voy a enseñar a cómo tener citas después de tu divorcio y rehacer tu vida. Esta clase se va a dividir en tres conceptos. Número uno, por esto terminaron. Saber el motivo de por qué terminaron te va a permitir no volver a cometer los mismos errores. La razón por la que cuatro de cinco divorcios son iniciados por las mujeres es por la falta de masculinidad y por la despolarización de los hombres. Cuando un hombre pierde propósito de vida y es inestable emocionalmente, no puedes sostener una relación en el largo plazo. Si como hombre te volvés el punto focal prioritario de tu vida, la mujer que está a tu lado va a querer quedarse por mucho tiempo. Pero si te despolarizás, la mujer se va a sentir insegura y se va a bajar de la relación y va a ser tu corresponsabilidad. Es obligatorio que como hombre tengas estabilidad emocional. Las mujeres pasan por un montón de procesos emocionales, que si no lográs contenerlas, ellas se van a sentir inseguras. Y la mujer lo que busca en un hombre para una relación es la seguridad y la protección. Número dos, ¿qué hacer ahora? Lo principal es no salir a buscar mujeres. Este es el horror más común de los hombres. Cuando después de una ruptura salís a conocer mujeres carente de afecto, vas a espantar a todas. Ellas vuelen tu hambre afectivo y esto te pone en una posición de menos valor. Tenés que poner tu vida en orden. Lo primero que tenés que trabajar es tu estabilidad emocional. No quieras escaparte de la situación. Viví el dolor, acéptalo y quedate hasta que el amargor se vaya. Esto te hace más fuerte emocionalmente. Practica meditación todos los días para dejar de sobrepensar las cosas y estresarte y lograr paz mental. Cuida tu físico, entrená pesado, alimentate bien, tenés buenos hábitos para construir un cuerpo atractivo. Aumentá tus ingresos, busca la forma de ganar más dinero ya que es momento de progresar económicamente y sentirte poderoso. Una vez que hayas trabajado en vos, que seas estable emocionalmente, que hayas trabajado en tu disciplina, en tus hábitos, recién ahí estás listo para salir a buscar citas. Punto número tres, ligar. Caballero, la seducción cambió. Ya no se liga como antes. Las mujeres están siendo bombardeadas desde chicas sobre cómo ser independientes y empoderadas. Lo cual, ligar como en tus tiempos, solo te va a traer rechazos. Si le abrís la puerta es completamente innecesario, pero si te divertís con ella es sumamente importante para ella. No quiere un hombre serio que hable de negocios. Para eso, habla con otros hombres. Ella quiere ver que el hombre de negocios sea capaz de divertirse con ella. Recordá que las chicas solo quieren divertirse. No le importan tus logros, tu dinero, tus autos, tus objetivos, así que no intentes impresionarla. No le digas nada. Mejor sugerí. No le digas tengo X auto, sino pasar a buscar en tu auto y ella misma se va a dar cuenta que tenés valor. No le digas que sos maduro. Esperá que ella te ponga a prueba y no reacciones emocionalmente y ella sola se va a dar cuenta que sos maduro emocionalmente. Por otro lado, es importante conocer mujeres en tu cotidianidad. Ni se te ocurra salir a discotecas o a lugares en donde no frecuentás. El gimnasio, los restaurantes, eventos, parques, calles son los mejores lugares para conocer mujeres que valen la pena para una relación. No estás para perder el tiempo con mujeres que no te atraen realmente. Así que, hacé las cosas bien. Tenemos un método paso a paso con el que ayudamos a Marcelo a tener hasta dos citas diarias. La idea es que puedas adaptar este método a la cantidad de citas que te gustaría tener a vos, ya que no sería la idea de que dejes cosas importantes. Si te gustaría que te comente este paso a paso, agenda una llamada en el link que te dejo en la descripción para ver de qué forma puedo ayudarte. Un abrazo. Agenda ya.